Música Seguimos el mundo agro y como había Habíamos anticipado, vamos a asomarnos a esta convocatoria especial Para el próximo 17 de noviembre en la Bolsa de Cereales de Córdoba ¿En qué consiste? Es la segunda convención de maíz La primera edición se concretó el año pasado en Jesús María En esta oportunidad será en la Bolsa de Cereales Para que los productores de maíz, aquellos interesados en la mayor producción Pero también en la posibilidad de incrementar los agronegocios Y dar mayor valor agregado Estén pensando evidentemente en nuevas posibilidades, nuevos mercados El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Julián María López Una de las entidades convocantes a esta segunda convención de maíz Habló con Mundo Agro y decía lo siguiente respecto a la importancia De esta segunda convención a realizarse próximamente Mundo Agro y Alimentos, Julián María López Ha venido a presentar en el marco de este seminario agroalimentario En la provincia de Córdoba La segunda convención de maíz ¿Por qué es importante hablar de maíz? ¿Y por qué esta convocatoria? Para seguir discutiendo las posibilidades que tiene este cultivo Bueno, en primer lugar por la importancia que tiene el maíz Para la provincia de Córdoba Donde trasvasa la importancia en la producción primaria En la producción agropecuaria Y donde se transforma en un eje Que une a buena parte de la cadena de la agroindustria Que tiene la provincia de Córdoba Córdoba es una provincia con un gran desarrollo A nivel agroalimentario Y el maíz es justamente quizás Uno de los principales nexos entre la producción primaria Y la industrialización de algunos de estos productos En este caso específico el maíz Y me parece que hacerlo en conjunto En este marco de la unión Organizado por la Unión Industrial de Córdoba Con la compañía de la Bolsa de Cereales En el marco de la EPIAL Me parece que le da también un condimento especial De cara a lo que viene Y en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María Que ha trabajado en la primera convención del maíz Y en conjunto con la Bolsa de Cereales Tratar de hacer llegar a todos los actores Que están involucrados Durante el primer año Trabajamos mucho en lo que tenía que haber En la conjunción Entre los distintos actores De la producción primaria Entre el Estado y los privados Y en esta segunda instancia Nosotros creemos que hay que dar un paso Suficiente y necesario Con respecto a los industriales O los empresarios Que por ahí no tienen que ver Con el campo directamente Pero que sí puedan ver Una beta de negocio Ante la nueva perspectiva Que se ve de cara al futuro Para el campo Y que seguramente va a ser bien aprovechada Desde este punto de vista Sabemos que han convocado La participación de la Unión Industrial de Córdoba Que nos parece que ya de por sí Va a significar un nexo importante Con ese sector Al que ustedes pretenden sumar Como una nueva pata en esta mesa Por supuesto Nosotros Uno hasta inconscientemente Muchas veces habla de producción primaria Pero hoy lo decimos El campo está industrializado Desde el momento mismo Que se hacen labranzas en el suelo Ni hablar todos los procesos De producción de granos Incluso en los procesos Que tienen que ver Con la genética Tanto en semillas Como en animales Etcétera En ganado Pero me parece que En este caso particular La Unión Industrial Da una visión También integradora Superior Que ayuda a traer Al empresario A discutir Estos temas Que tienen que ver Y hablar De que en Córdoba Se puedan hacer 700, 800 O un millón de hectáreas Más de maíz De una gramínea Que le va a agregar Sustentabilidad Al suelo De la provincia de Córdoba Sustentabilidad social Porque permite también El desarrollo Y el arraigo De muchas familias En el interior productivo Implica también El desarrollo económico Y industrial En determinados lugares De la provincia Hoy hay ejemplos Que están andando Muy bien Te diría que más rápido Que lo que nosotros Pensábamos que debía darse Como está pasando En Río Cuarto Con el caso De Bio 4 Que arrancó quizás Con el tema Del biotanol Y hoy Ya ha avanzado Hacia la bioenergía Hacia el biogás Y me parece que en ese sentido Son pruebas piloto Que se llevan a cabo Que van con el impulso De los productores Pero que también En otros lugares Podrán ser fruto De una conjunción Entre el esfuerzo De los productores Y el esfuerzo De los empresarios Quienes tengan una visión Integradora De esta cadena Que seguramente Va a permitir El desarrollo De muchos pueblos Del interior Bien Y estamos ante la puerta De una nueva posibilidad Si es que en materia política Las condiciones productivas Cambian fundamentalmente Decías que hay quita De retenciones O de ROES Para la exportación Nosotros creemos Que cualquier escenario Va a ser mejor Que el que pasó La verdad Que han sido Muy complejos Estos últimos Quizás Desde el 2008 2009 en adelante Han sido Años muy malos Para el sector agropecuario Con una pérdida De rentabilidad Muy importante Pero hay una perspectiva De crecimiento De desarrollo Y de condiciones Macroeconómicas Distintas Me parece que En ese sentido Los dos candidatos Que han quedado En carrera Por la presidencia Han anunciado La eliminación O rebaja De retenciones En distintos productos En el caso específico Del maíz Todos hablan De la necesidad De devolver rentabilidad Y más allá De hablar de un cultivo Es la importancia Que tiene Para el resto De las cadenas Entonces me parece Que esto Es importante Y esto no impactaría En otras cadenas Como la cadena La carne O la cadena cárnica Del sector ganadero Porque Córdoba Por ejemplo Ha sembrado Entre un millón 300 1.600.000 hectáreas De maíz En todos estos años Pero sabemos Que hay perspectivas De un crecimiento En superficie de siembra De más de 700 O 800.000 hectáreas Ante una nueva Perspectiva de rentabilidad Entonces me parece Que se puede compensar Tranquilamente Tener mayor oferta Para el consumo interno Y tener mayores saldos Para exportación Que obviamente Lo que el país necesita Para el ingreso De recursos genuinos Tras la pausa En Mundo Agro Hablamos De un conflicto En Ciernes Para el gobierno Que viene Cartés Ya está Reclamando Con dureza Por el aumento Del inmobiliario rural La pausa Y ya seguimos ¡Gracias!